Desterrado de un amor, peregrino de un querer, fungitivo de tus ojos, solo sueño con volver, y mis noches se despueblan, y de bromas es mi amanecer de tu amor. Soy un cautivo, porque en mí todo te nombra desde el mar. Soy un cautivo, porque en mí todo te nombra desde el mar. Soy un cautivo, porque en mí todo te nombra desde el mar. Dando los libros y en vez de estudiar, con ángel me pongo a cantar. Yo por ti no voy a la escuela, yo por ti no voy a estudiar, yo por ti no voy al colegio, y es por ti que no soy colegial. ¿Qué importa faltar, si a mí me has de dar, ese amor que guardas en mí, y que muestro caigándote así? Yo por ti no voy a la escuela, yo por ti no voy a estudiar, yo por ti no voy al colegio, y es por ti que no soy colegial. Yo por ti no voy a estudiar, yo por ti no voy a estudiar. ¡Gracias!